El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Esteve Canal 67, presenta una entrevista con veracidad. Profesionalismo, Carácter y Objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad vijosa. ¿Qué tal amigos televidentes? Es que bueno volver a encontrarnos aquí, a través de la señal de Esteve Canal 67, en su programa Casos y Soluciones. Hoy tenemos una agradable visita, un gran amigo. Es decir, su servidor, cuando quiso ser locutor, yo lo quería imitar a este señor. Cuando usted le oiga la voz, porque en la radio no se ve, antes pues, ahora ya hay señales, ¿verdad? Pero cuando usted escuche la voz, va a decir, él es, ¿verdad? Nada más ni nada menos en nuestros estudios, a esta hora de la noche, Mario Meléndez, locutor reconocido de nuestro país, a quien le tengo un gran afecto. Mario, gracias por estar acá. ¿Qué tal Marito? Gracias querido Alfredo, para mí, no me robes ese honor de estar en una de estas, bueno, esta señal fabulosa del 67, un canal internacional, y contigo, que esa voz, esa voz que se proyecta. No, 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 es un honor realmente que me hayas invitado a este espacio, para mí es ese honor. ¿Cómo no? Amigos televidentes, tenemos mucho que hablar con Marito, y lo que vamos a hacer en estos momentos, es algo muy sencillo, pero para mí muy simbólico. Vamos a ver producción, nos envía el primer video, para que usted sepa, ¿quién es Mario Meléndez? ¡Corre video! Llegó la esencia de Hollywood en tu televisor. Nací hace 64 años en San Vicente, me encantaba jugar con las canicas, o las chibolas, o los chirolones, también jugaba trompo, hacía concursos con los niños. Bachillerato normal, no bachillerato general, luego la universidad, en la universidad, idiomas, estudié igual, ciencia de la comunicación, luego muchos, algunos diplomados, en mercadeo, luego en publicidad. Un amigo me llevó a una radio donde había un concurso de, lleve su música, póngala y hable de los artistas. Eso fue en 1973, al año siguiente ya estaba en una estación de radio. Llegué a la televisión y a traducir programas, como me había especializado, en inglés. Comencé a trabajar en un canal en donde las películas eran la especialidad del día. Entonces esto me dio el chance de crear un programa, un programa en donde se hablara de películas. Entre los artistas está el gran Emanuel. José José, Rafael Acarra, El Puma, Joan Manuel Serrat, estos grandes casi poetas locos de la música. Facundo Cabral, ya fallecido. Artistas internacionales ya del cine, Julia Roberts. Esto es lo que someramente, Mario Meléndez, hay mucho más, amigos televidentes. Yo me acuerdo, Marito, aquella revista que para la guía de TV Guía. TV Guía. Esa era, tú la hacías. Sí, sí, eso fue en 1978 que apareció el primer número. Porque realmente fue un proyecto que venía de México. Allá es la teleguía. Entonces, allá en México nos encantó tanto la idea, aquí en El Salvador, porque estaban naciendo más canales. Porque antes solo dos, cuatro, seis, luego venía doce, luego venía veintiuno, venían más canales el canal. Entonces dijimos, no, 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 ya esto ya se hizo negocio. Entonces hagamos una revista. Y así es como con la guía y con el formato de teleguía mexicana lanzamos TV Guía. Todo un éxito, Mario Meléndez, todo un éxito. Muy bien. También nos hemos enterado que estás preparando un evento precisamente, amigos televidentes, para el día de mañana. Para aquellos amantes de la música de los 60, 70, 80. Pero Mario tiene más detalles referente a esto. ¿Qué tal si nos dejamos ir con toda la descarga? Ahí producción nos va a poner el anuncio que se está dando a conocer referente. Antes yo me acuerdo que estas tardes de música eran muy comunes de los conjuntos. De los grupos nuestros. Nacionales. ¿Cierto? En el centro histórico que hoy está súper limpio. Qué lindo se ve, ¿no? Y quedará mejor. Y quedará mejor. Entonces, allá en el centro histórico se hacían esas grandes reuniones de las tardes juveniles. Así se llamaba. ¿Por qué no la metes tú, Mario? Sería ideal. Hablamos de eso. Luego que veamos producción, lo que nos tiene preparado Mario Meléndez para este próximo sábado 30 de abril en El Sombrero Azul. Yo no me lo voy a perder. Por favor. Ahí vamos a estar. Visito a los de este cálido. Tienes que subir al escenario y presentar a uno de los artistas que ahí estarán. Sería fantástico, pero vamos a ver. Producción, corre el video y ponga usted mucha atención. Revive tus años de juventud. Este sábado 30 de abril en Tarde de Buenas Épocas. Alirio Guerra de los Juniors. José Montoya de los Beats. El gran cantautor. Tony Acosta. Además, El Hombre Show. Jimmy Sacks. Tarde de Buenas Épocas. De una treinta a cinco treinta de la tarde en Restaurante El Sombrero Azul. Donación, siete dólares. Una invitación de la Cámara de Locutores Profesionales Calpes. ¡Te esperamos! Y sabía usted, amigo televidente, que estos eventos eran dados muy a menudo aquí en la capital, en la música de oro, ¿verdad? Cierto. Pero vamos a ver, este evento, ¿qué es lo que persigue? ¿Por qué no hay más de estos eventos? ¿Por qué no te encargas tú ahora que el Centro Histórico de San Salvador está desocupado para hacer esta clase de actividades que nadie las promueve? Bueno, deberíamos tener una reunión con el señor alcalde y luego la unidad de cultura y de espectáculos de la alcaldía. Podríamos perfectamente regresar estas grandes épocas para ser vividas precisamente en el Centro Histórico, con orden, con todo bonito, buenas luces, una tarima muy segura. La verdad que sí se puede y es una buena forma de apoyar el talento de nuestros artistas, no solo de las épocas pasadas, porque tendría también que mezclarse con los talentos nuevos. ¡Mira qué interesante! La verdad que sí se puede hacer. La Cámara está dispuesta incluso a... Ya me diste esa idea, mañana voy con el alcalde. ¡Fantástico! Y también la empresa privada que pueda apoyar estas iniciativas, porque realmente es un tesoro nacional, ¿no te parece? Claro, la música y quienes la hacen son patrimonio cultural nuestro. Imagínate, José Montoya viene tocando desde los 17 años con los beats, con Angelito Gutiérrez. Los dos hacen una... ¡Wow! Un dúo dinámico. Uno con la guitarra, el otro con los teclados y los recuerdos envolviendo todas esas interpretaciones. Luego, ¿qué tal con Tony Acosta? Tony Acosta es como, yo le diría, el Pancho Lara salvadoreño. Es decir, el Pancho Lara versión... ¿Moderna? ...moderna, porque escribe, escribe y escribe. Todas sus canciones son originales de él. Y tantos éxitos que Tony Acosta tuvo a lo largo de las décadas, que escuchar sus melodías es como vivir, regresar al pasado. Interesante, Mario. Entonces, Mario, nos tienes que prometer que harás las gestiones necesarias para que esto se pueda llevar a cabo en el Centro Histórico de San Salvador. Yo creo que realmente la empresa privada te apoyaría, Mario. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, con esto que la pandemia ya pues suavizó esas asperezas que nos mantuvieron encerrados y que nos mantuvieron sin aquella proyección de actividades, ahora sí ya se puede hablar claramente de estas cosas. Tienes razón. Pero por ahora, mañana mismo. Mañana mismo, señor. Es el gran evento de las buenas épocas en el Sombrero Azul. Este queda allá en el... En Santa Tecla. Enfrente de la alcaldía. Exacto, ahí entre el Paseo del Carmen y luego. Y ya llegan, solo son siete dólares la donación, que precisamente es para el fondo de mi bolsillo. No, mentira. Sabes que así... Te conozco. Sabes así. No, no, no. Es broma. Ya te conozco. Es para la misma asociación. Yo represento la Cámara de Locutores, las cuales... Bueno, ya hemos tenido actividades para... Nos detuvimos en el 2020, ¿no? Por la pandemia. Luego 2021, que todavía estábamos... Pero ya este año, no, no. Por eso nuestro primer evento es este. Y vamos a seguir con más actividades. Tenemos como una idea muy, muy bien diagramada, como es el Museo de la Radio y la Televisión. Porque imagínate qué bonito que los estudiantes vienen, van a un lugar en donde encuentran cartucheras. De aquellas... ¿El Rill? Sí, grabadoras. Luego los tornamesas, aquellas cajas con los... Y que ponías tú el disco y los brazos así con la hoja. Y estabas deteniendo el disco, ¿verdad? Imagínate eso, qué bonito que los estudiantes, o no solo el estudiante, sino aquel que quiere revivir los tiempos de la radio en el país, que haya un museo acá. Tenemos equipo que nos donan, o nos prestan, o nos regalan para crear ese museo y tener grabados en unas casetas, con las voces de los diferentes locutores, tanto de la vieja escuela como la nueva. Y que tú te pones tus audífonos y te comienzan a contar la historia, cada quien, de cómo comenzaron en la radio. Entonces, realmente queremos hacer eso, que la labor del locutor en sí sea respetada y sea admirada. Porque muchas veces nosotros que trabajamos en esto, bueno, tú has estado en cabina también, Alfredo. Gracias a Dios, Marito, gracias a Dios. Igual, pero hay personas, y las personas nos reconocen, ¿no? Te vienen en la calle, ah, él es el de la voz, elegante, dicen cuando se trata de Alfredo, ¿no? Y luego, pero qué bonito que alguien se interese en conocer tu biografía. Y que escuchen aquí grabado, por ti mismo, en primera persona, porque en vida, hermano, en vida. ¿Qué es eso de que ya cuando uno, ya? Entonces, ese es el Mario que yo conozco, ese es el Marito que yo conozco. Déjenme decirles que yo estudiaba bachillerato y en las tardes me iba a escuchar a Mario Meléndez. Hoy lo tengo aquí a la par, imaginen cómo es la vida, cómo es Dios de bueno conmigo. En Santa Ana. En Santa Ana, yo te oí en la Monumental y copiaba todo lo que decía Mario para irlo yo a reproducir a mi radio. Qué bonito ese detalle, querido Alfredo. Para mí esta entrevista se me ponen los pelos de punta y ahora te quiero preguntar algo muy personal. Mario, ¿por qué no te cambia la voz? No te he cambiado para nada. ¿Cómo es ese asunto? Y te conservas tan bien. ¿Cómo es ese asunto? Dicen que la voz, al igual que el vino, al igual que el vino, mejora con el tiempo. Pero la verdad yo nunca he tenido una gran voz. Siempre he hablado con esa naturalidad que en las cabinas se requiere cuando tienes programas juveniles. Ahora llegué a una persona ya mayor, adulto, no viejo, ojo, viejo los caminos. No, no, no. Entonces, cuando estamos así, realmente nos encontramos que la voz prácticamente no ha cambiado. A menos que me pongan a narrar un partido de fútbol, entonces sí me faltaría el aire. Pero por lo demás, creo que estamos, gracias a Dios, eso sí. Y hay que cuidarla, ¿no? Sí, claro. Tequila de vez en cuando, pues no es mala. Yo sé que te gusta mucho el vino. Sí, 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 para. No mucho, sino que lo permite. Esas recomendaciones de los médicos. Bueno para la salud, entonces por eso. Mario, ¿y por qué decidiste ser locutor en tu vida? Y gracias a Dios, exitoso. De México. Y las radios norteamericanas me encantaron más. Porque allá los locutores, los gringos, hablaban con una chispa. Mientras que los cubanos muy, muy pausados, elegantes, los mexicanos igual. Te estoy hablando de 1960 y tanto, ¿no? ¿Y los chapines tú? También eran muy buenos, eran muy buenos. Pero los chapines como que son más de voz ronca. Sí, es que no había mucho esa energía. Esos son los tiempos también. Recuerden que las radios han venido cambiando también, al igual que con la música. La nueva ola, los años 60, que había más. Lo psicodélico. Exacto, eso requería de gente con más chispas. Entonces las estaciones de radio comenzaron a adoptar, o a preparar, mejor dicho, a locutores jóvenes. Porque antes la escuela era estándar, todos hablando así. Como Alfredito. 12 con 4. Como Alfredito, estamos en la radio, así, ¿no? Todos hablaban así, eran competencias entre... Pero cuando ya vino, cuando un locutor serio presentaba a un grupo de rock, y ahora en nuestra estación, aquí está... Y salía el grito de la canción, ¡ah! ¿Cómo qué? Entonces no había un balance entre la elegancia más lo estridente. Sí, así es. Entonces, por eso es que comenzaron a cambiar los estilos. Y ahora en Estados Unidos siempre fue así, ¿no? Desde el rock and rolling, desde el rock and roll. Alan Freed fue el primero. Después fue Dick Clark, ahí en Estados Unidos. Los pioneros de los estilos de locución a menos electrificantes, ¿no? Aquí fue Willy Maldonado quien lo introdujo junto con Tito Carías, que eran los que hablaban... Amigos, bienvenidos... Y así, ¿no? Era otra... Era una nueva etapa. Y ahora, ¿cómo ves la locución en El Salvador, Mario? La locución en El Salvador... Porque realmente... No sé. Ha tenido... Mira, es que, como te digo, los cambios van generacionales y de acuerdo a las tecnologías y de acuerdo a las mismas sociedades, la costumbre, aquello que... Ahora, como hay una sobrecomunicación, entonces viene el fenómeno de los influencers, el fenómeno de los tiktokers, el fenómeno de los facebookeros, de los youtubers, que ahora es como una nueva generación que está trabajando, haciendo lo que nosotros hacemos, solo que de formas menos serias y algunas veces irresponsables, perdonen, pero tengo que decirlo, porque algunas veces expelen puntos de vista que no son realmente los correctos, y si tú eres menor de edad y no analizas lo que escuchas, te lo crees. Entonces, algunas veces es delicado, ¿no? Pero los tiempos... Igual te digo, hay una sobrecomunicación y por eso es que en las radios incluso, quien tiene más seguidores en las redes sociales, a ese hay que llamar para que venga a trabajar a la radio, chica o chico. Entonces, cuando llega esta persona a la radio, cree que está realmente haciendo lo mismo que en pantalla, en su YouTube. Y la radio es otro mundo, ¿no? La radio es respeto, la radio es compañía, es cultura, es... Hay varias cosas que últimamente se han dejado ahí por debajo de la alfombra, entonces, o debajo de la cabina, del escritorio, entonces ya no se está manejando de una forma más profesional, sino que hoy la radio y la televisión también, perdón, menos nosotros. Nosotros somos serios aquí, ¿no? Eso es bárbaro. No, es que yo siento que la energía... ¿Y tú qué prefieres, la televisión o la radio? Quizás 50-50. Me siento bien en una y me siento bien en la otra. Ajá. Pero, pues, eso es diferente, ¿no? ¿Podríamos contar cuántos años tú en la radio? Ay, ya, ya vas con los años. ¿De cuántos años tienes de radio? Bueno, ya tengo más de unos 45 años. Así es. Muy bien. Es toda una historia. 45 años ya son bastantes, pero aquí estoy vivo. ¿Qué pandemia? Mira, mira, han pasado pandemias, terremotos. Inundaciones, guerras. Exacto, guerras. Y yo aquí, papito, igual que usted, mire, igual que usted. Es que dicen que los que somos de alma buena, a nada le tememos. Mario, yo quiero que me cuentes algo que te resalta mucho en tu... No quiero ser cajonero, pero es inevitable tenerte que preguntar una experiencia bonita que hayas tenido y alguna tristecita por ahí en la radio. En la radio solo en los tiempos de la guerra. Recuerda, ya por los años 70 que esto se recrudeció y que se tomaban las estaciones de radio. Y 80s. Y 80s. 80s. Sí, ya fue los 80s, con las ofensivas y todo aquello, ¿no? Que las estaciones, la mayoría, como eran el FM, no había hecho su aparición. Todas eran AM y en el AM había que transmitir desde una montaña o desde una finca. Altitud. Donde estuviese la antena. Entonces, todo el mundo trabajábamos en esos lugares. ¿En cerros? Sí. ¿Lomas? Lomas, cerros. ¿En zona rural? ¿Fincas? ¿Rural? Rural. ¿Y qué pasó ahí? Con vacas, caballos ahí cerca y lodazales. Es decir, llegabas en bicicleta o en moto y tenías que atascarte, ¿no? Ay, ay, te recuerdo, ¿eh? Sí, entonces esos tiempos eran, una vez llegaron, pusieron el cassette en la radio. Los guerrilleros del FMLN. Y entonces, mira, y nos amarraron, ¿no? Tanto a mí como al vigilante. Pero, mira, son momentos que, claro, tú ves los rifles, ves los fusiles cerca, aquí, ¿no? Y entonces, eso te congela. Sí, te congela. Y uno dice, aquí comienzas a bajar a todos los santos del cielo, ¿no? Hasta inventas santos. Y cuando llegaba la Fuerza Armada a quitar el cassette, que eso era tremendo. No, no, no. Igual que creían que uno lo había puesto. Sí, exactamente. Que te acusaban y que, no, señor, y así, mira. Entonces, esos son de los tiempos oscuros de las radios, o una vez que nos quedamos atascados en un carro, porque se inundó la calle sobre la 75 avenida, acá, ahí por la despensa, al final, allá, donde están todos aquellos. ¿Dónde está la Universidad Evangelica? Sí. Ahí quedaba la Monumental. Entonces, cuando comenzaron a construir esa colonia, porque todo eso era fincas, San Antonio Abad. Estaba, fincas, San Antonio Abad. Y se llamaba, de hecho, el lugar es un cantón que se llama, es que nosotros decíamos Molunca, porque así se llama el cantón. Y a mí me encantaba el nombre y dije, desde el planeta Molunca, aquí están las vibraciones de la tarde, decía yo, mira. Y todo el mundo, ¿y de dónde salió? O sea, así se llamaba el lugar. Entonces, se inundó. Estaban construyendo y los tractores y todo, y entonces el agua ya no había por dónde correr. Llovió tan fuerte que cuando íbamos con el carro, con Jimmy Huete, por cierto, Jimmy Huete trabajó en la femenina, pero en ese mes estaba ingresando a la Monumental junto con Sergio Gallardo y otro grupo que se vino, que se habían peleado en la femenina en esa época. Entonces, para ellos la Monumental era la opción. Así es. Entonces, se fueron y con Jimmy nos quedamos atascados, no podíamos salir y teníamos un programa a medianoche. Entonces, mira, esos son de los momentos feos porque, y cómo haces si el agua seguía creciendo porque, y nosotros en el carro adentro, ¿no? Y ya nos va a arrastrar esto. Entonces, siempre hay cosas así. Así es. Pero también te dio la oportunidad de conocer muchos artistas, muchos valores increíbles. Eso sí. ¿Verdad? Porque, pero quizá no fue con la radio, sino con la TV Guía. La TV Guía, como era una revista de espectáculos, había que hacerla más actual, más nuestra. No solo estar hablando de los mexicanos y que de los gringos y que Hawái 5-0 y que Starsky Hutch y que la India María. No, no, no. Había que hablar de lo nuestro. Y cuando venían artistas, que los traía Mario Vía Corta o César Reconco, que eran los magnates del espectáculo en cuanto a contrataciones internacionales. Y había amistad mucho con ellos. Entonces, mira Mario, aquí tengo a Emanuel. Tiene toda la tarde libre. ¿Querés entrevistarlo? Ay, que no, ¿verdad? Mira a Rafael Acarraba ir a la radio. ¿Pueden recibirla? Claro que sí. Entonces, había tantas oportunidades de estar con los artistas. Tengo una anécdota horrible. Al pobre Puma. ¿Qué pasó con José Luis Rodríguez? José Luis Rodríguez, el Puma. Cuando vino acá al país, en el hotel, se llamaba Sheraton antes, pero hoy se llama, recuerda que le han cambiado como 20 veces el nombre a ese hotel. Allá arriba, en el escalón. ¿Rodisson? Sí, hoy se llama así. Pero hubo un tiempo que tenía otro nombre más otro y así, ¿verdad? De acuerdo a la cadena que lo absorba o que lo opre. Entonces, en aquella época era el Sheraton. Entonces, en ese Sheraton, el Puma, una conferencia de prensa. Y como requisito para que el artista se sienta más cerca del fanático, había que tomarse fotos con el Puma. Y todo el mundo, el montón de chicas así, 20 añeras, siguiendo al Puma, al Puma. Y los novios de las hipotas también, ¿verdad? Pues mira, el Puma, firmando autógrafos y todo, ok. Se acabó la conferencia de prensa. Entonces, me dice el manager de él, subamos a la cuarta planta y ahí va a hacer la entrevista. Me dijo, aquí no. Va con gusto. Va allá. La camarona. Y así, vamos. Y llegamos al lugar y después el Puma se recuesta en el sofá. Va y comencemos, dice. Pero ordenemos algo para tomar, dijo. Y se mete la mano al bolsillo, ¿no? Y se comienza a bolsear. Mira, le dice al manager, yo andaba a la cartera. En serio. Sí, antes de la conferencia de prensa andaba a la cartera. Mira que le sacaron la cartera a los club de fans. No fuera ahí. Yo, qué vergüenza, dije. No puede ser que aquí en El Salvador al artista me le hagan esas cosas, ¿no? Pero mira, uno pasa, vive, vibra, tantas cosas en este medio que tienes mucho por contar, ¿no? Pero este es un programa serio, así que por favor pongámonos serios. Ahora bien, si volvieras a nacer, volvería a ser locutor. Fíjate que habría que pensarlo, porque esta carrera lo que te da es fama, no fortuna. Ajá, eso es así. Entonces, no, la verdad es que si uno no es demasiado ambicioso, porque yo puedo ser ambicioso, pero en cuanto a cosas materiales diríamos que quiero tener un yate, que quiero tener... Si no eres así, entonces sería locutor. Pero si fuese ambicioso y me gustara mucho el dinero... Te haces político. Eso te iba a decir, me robaste la palabra, querido amigo. Así dijera en cualquier parte del mundo, lo dijera. Sí, verdad. Entonces, no, hubiera estudiado otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que me gustó. Me gusta esto y luego el cine. Porque voy muchas veces al cine, porque eso es otra pasión que también vine desarrollando ya desde los noventas. Ya tengo ya 30 años de estar en la onda del cine, ¿no? Me encanta hacer críticas de películas y todo esto, ¿no? Y ¿sabes qué en Son Sonate? Me dieron una... Me invitaron a ser parte de un documental. No es documental. Digamos que es una película, pero de cortometraje. Pero mira, fue mi primera actuación. Lástima que no traje el clip. Que soy un doctor ahí en la película. No lo digas. El doctor mata. Porque yo les dije, miren, pónganme un apellido que sea rimbombante con los doctores. El doctor Alivio, no. El doctor Esperanza, no. El doctor mata. Y así, mira, hay tantas cosas divertidas que ahora igual, ¿verdad? Esto del cine siempre me ha encantado. Y por eso tenía mis programas sobre cine, traducía los Oscars de la Academia y cosas así. Entonces, esto es igual. Es otra de las pasiones. Otra de las pasiones. Yo estoy bien consciente que tú en la ceremonia de los Oscars es el que... Traducía. Traducía. ¿Verdad que sí? Ese es importante. Lo hice durante varios años. Lo hice durante varios años. Que antes, como hablábamos anteriormente, de que la tecnología te permite actualizar cosas en el momento. Antes los programas de los Oscars venían ya en Umatic, ya grabados y a veces hasta ya traducidos. Entonces pasaban aquí hasta como dos semanas después del evento. Pero como la tecnología no había llegado, no importaba. Pero ahora que existe el satélite y existen las redes y existen las plataformas, ya los programas, ya los programas tienen que estar justamente en el momento. Entonces, por eso cuando ya comenzaron a transmitirse en vivo, ahí ya no había que andar sacando apuntes. sino que lo que hacíamos era pedir el guión, porque la Academia de Artes tiene un guión. Ahí no dice lo que van a decir los artistas, solo quiénes van a estar ahí. Quiénes van a estar ahí. Quiénes van a estar correcto. Y luego son cosas más técnicas, fíjate, porque te ponen hasta el diagrama del escenario y en qué lugar estás sentado, X artista. Y es para camarógrafos también. Y para productor, gente de piso, gente de producción. Entonces yo pedí ese porque me servía para ver que a los 20 minutos de la cinta corriendo iban a enfocar a Will Smith, por ejemplo. Y eso quiero que hablemos, no me lo quemes. Vamos a una pausa, ¿te parece? No, 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 yo no hablo de la gente. Vamos a una pausa, amigos televidentes. Estamos con Mario Meléndez, uno de los grandes locutores de la época de oro de nuestro país. Y aquí está, aquí vamos a tratar de disfrutarlo y de sacarle toda esa experiencia para que nos cuente cómo está esta situación del cine, de la radio, y de estos eventos tan bonitos que está programando. Sábado 30 de abril, le recuerdo, amigo televidente, de una y media, es decir, mañana, de una y media de la tarde a cinco y media, estará Jimmy Sacks, Alirio Guerra, José Montoya, Tony Acosta. Será una velada muy interesante, de un gran relax y muchos recuerdos. No nos cambie, ya volvemos. Estamos con Mario Meléndez, amigos televidentes, promoviendo esto. Mire usted, esto está interesantísimo. Usted lo va a ver en estos momentos, así en su pantalla, que dice, tarde de buenas épocas. Esto lo está organizando Calpes y el presidente de Calpes, Marito Meléndez, quien está aquí. Y todavía no me han quitado, aún están tratando, no, mentira. ¿Y quién va a hacer el papel que vos haces? Nadie lo va a hacer. ¿Cómo no? Siempre hay personas que pueden calificar dentro de este... Recuerda que nadie nació para estar en un solo lugar, sino que... Ajá, sí. Bueno, ya debo dar oportunidad a alguien más que... ¡Ese es Mario Meléndez, el que yo conocí! Y vuelvo, señores, sábado 30 de abril, de 1 y 30 a 5.30 pm, donación, solo 7 dólares. Para ir a recordar con Jimmy Sacks, Alirio Guerra, José Montoya, Tony Acosta, en sombrero, en el restaurante Sombrero Azul de Santa Tecla, así que no se lo pierda. ¡Ah! Mira, la hacemos todavía, ¿verdad, Marito? Y no se lo pierda, porque el sábado 30 de abril, de 1 y 30 a 5.30 de la tarde. Así es el asunto, ¿no? No, 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 si tú ya naciste ya con esa elegancia, con ese tono de voz. Yo creo que en el colegio probablemente te ponían para ser maestro de ceremonia. Maestro de ceremonia, sí, de los actos, sí. No me equivoco, entonces, ¿te das cuenta? No, no te equivocas. Primero la estatura, pues este hombre tiene una estatura elegante, ¿no? No, no, aquí estamos para hablar de ti, ¿verdad? Así es que, Mario, producción nos va a poner... Sí, porque hay que hablar de lo que vale la pena. No, 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 Alfredito, por favor. Vamos, producción, vamos a poner esas fotografías y las va a ir comentando Mario Meléndez, porque Mario también... Mira, ahí está nuestro amigo Willy Maldonado con el publicista y locutor de la inicial Radio 1080, Jorge León. El León, así le decíamos, al León. Fuiste el compañero de León. Sí, sí. Mira, ¿y qué se ha hecho? Ahí estamos con Willy, que Willy recuerda que comienzó en radio en los años sesentas y luego continúa ahora haciendo televisión, haciendo radio. Yo creo que eso es lo bueno, cuando se trae en la sangre esto, entonces hay que sentirse, pues, inspirado. Y aquí tienes al gran locutorazo, que así le llamo, hombre de espectáculos, Alirio Mena. Alirio Mena. Alirio Mena, de allá de la Pantera, de San Miguel. Todas estas radios en San Miguel que son... Alirio, incluso es un hombre que aquí, con la fundación de Vito Guarato, siempre era el presentador oficial de los conciertos benéficos. La asamblea le dio un reconocimiento y nosotros le dimos el micrófono Calpes. Eso fue en el 2018. El otro compañero, igual ganador de micrófono como voz comercial... ¿Siempre dan este micrófono Calpes cada año? Pues lo dimos en el 2017 y 2018. 2019 hubo ahí un pequeño traspiés, después viendo la pandemia y ahora ya debemos... ¿Este año sí lo van a dar, Mario? Este año sí, en la semana del locutor, que es en noviembre. ¿Cómo no? ¿Eso es en julio, no? No, noviembre. Noviembre, perdón, noviembre. Noviembre. Aquí tienes al gran Eduardo Fuentes, uno de los primeros locutores del país, que se volvió cantante. ¿Cómo no? ¿Sabes que en México él tenía un programa? Porque estudió en México y vivió en México. Y la maestra de Eduardo Fuentes es la mamá de Plácido Domingo. O sea, porque ella cantaba ópera también. Entonces, mira, Eduardo Fuentes tiene... Luego tienes ahí al comediante, que nadie lo reconoce, así decente, porque siempre le hemos visto que es Julio Yudice. O sea, el famoso Tenchis. La Tenchis Célibre de Rosa. Ni yo lo conocí, fuimos compañeros en el 12. ¿Verdad que sí? Mira la Tenchis. La Tenchis decidió... Bien formalito. Es que no, ahí era requisito. Es más, había dejado el saco a un lado porque el requisito que yo exigí... No, mentira. No, había un código de vestuario. Ahí me gusta que las cosas sean bonitas, bien hechas y que la imagen del artista, del locutor, también se proyecte como alguien elegante, hombre. Eso de andar en pecho de camisa e ir a eventos elegantes, eso no está bien. Hay que... debe haber un código. Entonces, todos ahí llegaron elegantes. Qué bueno. Increíble. Y luego está Jorge León, ¿verdad? Nuestro publicista. Sí, ahí está Jorge León. Aquí tienes al gran empresario. Hombre, mira que esta es una sorpresa. Hombre de negocios. Damas y caballeros, escuchen a Mario lo que va a decir. Él es el doctor José Luis Saca. José Luis Saca. Mi gastroenterólogo. Sí, ¿verdad que sí? Él retiraba, ¿verdad? No, es buenísimo. ¿Ya se retiró? Sí, pues se dedica ahora a la radiodifusión y... Y te digo, y a contar los billetes, ¿no? Interesante. Y ahí está con su servidor. Al fondo está Viu Segovia, un periodista de YSKL. ¿Y ahí dónde están, Mario? Ahí estamos en la Asociación Salvadoreña de Industriales. ¿Verdad? Por los retratos que veo ahí, se ve Steiner. Sí. Al fondo están todos los que fueron presidentes de la asociación. Porque ellos siempre han colaborado con nosotros. Qué bueno. Recuerda que nosotros como Cámara tenemos alianzas estratégicas con diferentes asociaciones. Es por eso que yo voy a seguir insistiendo más actividades. Mario, mira, no cambias para nada, Mario Meléndez. ¿Cómo no? Fíjate que el cabello... ¿De qué café te dan? El cabello sí se... Ya cada vez cuento menos pelitos, pero... ¿Pero eso qué? Ahí está otro de tus compañeros y gran amigo, por favor. Claro que sí. Mira, el gran colega... Chamba. Chambita de Salvador Castellanos. Él ganó el mejor presentador de televisión, de noticieros, noticieros. Luego tienes ahí a José Luis Morales. ¿Verdad que él es de la KL? De la KL y de Canal 6. Esa es la voz oficial. Entonces él ganó como voces comerciales, Salvador como mejor presentador de noticias. La verdad que en la Cámara siempre tenemos esas actividades para que... Hay varias disciplinas. Sí, sí. Y luego tienes aquí a el del Pachangón KL, que ahí se llama el programa que tiene, que fue director de la Monumental un tiempo, ya la Monumental de los noventas, dos mil. Sí, pero esa no tenía nada que ver con... Era diferente a la original. Sí, el formato. Sí, todo se fueron a un formato más... Esto que veo aquí al fondo, que no es la Torre de San Vicente. Cabal. Bueno, yo ahí nací. Cabal, señor. ¿Y por qué creen que la tenemos? ¿Y por qué creen que la pusimos? Sabes que yo iba a jugar al pie de esta torre, allá, abajito, abajito, ahí, 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 precisamente. Alquilaban paquines, o sea, cómics. Sí. Y yo me escapaba de la escuela. Y es que estudié kinder. Y por eso apenas tenía mis seis años. Y me escapaba del kinder para ir a ver los paquines. Porque yo de San Vicente me vine a los siete años. O sea, mi familia, no tuve amigos, amigos que yo recuerde, porque estaba chiquitito, ¿no? Toda mi vida la desarrollé aquí en San Salvador. Pero en San Vicente no hay radio, ¿no? Sí, hay, ¿cómo no? Claro, hay como tres, cuatro y otras en línea. Pero locales. Locales, sí. Y otras en línea que se oyen a nivel, por ejemplo, de las Siempre Jóvenes, está la Forever Young, está la otra de... Sí, fíjate. Es que, bueno, ahora radios tú puedes tener, pues, tu radio en línea y también, y tu canal de YouTube. Ahora, Mario, en la actualidad, ¿a dónde estás? Porque yo te he escuchado en una radio y tú me estás dando una sorpresa. Quiero saber a dónde estás. Mis amigos televidentes también. ¿Sabes tú qué? Se estarán preguntando, ¿y dónde lo podemos escuchar ahora? A Mario Meléndez. Entonces, estoy todas las mañanas, o sea, de lunes a viernes, en Club, Estéreo Club, el 92.5. Estamos con nuestro gran colega, hombre de deportes, Jaime Villanova, y con Lulú Barrientos, que es otra locutora de la vieja escuela, pero siempre actualizada. Entonces, estamos ahí, felices. ¿Horarios, Mario, por favor? Bueno, de 7 de la mañana a 9. Nada más, un ratito, porque, mire, lo que es bueno, poco. Sí, así es, es que así es. Es lo mejor que para no atorarnos. Sí, sí, para no estar pensando ni quemando. Mira, me veo hoy con un gorrito, ¿ve? Qué original es que te moviste. Es cierto, no, perdón. Ustedes se perdió el cuadro. Hoy sí, hoy estoy donde debo estar. Vamos a ver si ya está. Enfóqueme de nuevo, señor productor. Hoy sí, eso es mi torre al fondo. Pues bien, seguimos promoviendo este evento, señores. Tarde de buenas épocas, en Sombrero Azul de Santa Tecla, estará Jimmy Sack, Alirio Guerra, José Montoya, Tony Acosta, todo bajo la dirección de Calpes, porque debe de ser así. Ahora bien, Mario, estábamos hablando, Marito Meléndez, referente a lo que, a lo que... Ya te perdiste, te están cobrando ahí en el celular. A mí cuando me... Me está diciendo producción que tiene el video de la más, de la primera entrega de los Oscars, dice. ¿Lo vemos? Démosle. ¿Ese está bien, ese? Está bien, aquí, mira, aquí. Veámoslo. Veamos, veamos. Y esa es la voz de Mario Meléndez, así entiendo yo producción. No, 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 son fotografías. ¿Son fotografías? Sí. La historia de Calpes inicia en 2017 con un pequeño grupo de comunicadores de diferentes estaciones de radio y canales de televisión, con una misión especial, reunir al gremio y crear una asociación para representarles y dar al César lo que es del César. Así organizamos la primera entrega del micrófono Calpes a los mejores elementos de la radiodifusión y la televisión, personalidades, empresarios y grandes comunicadores. El micrófono Calpes se entrega cada año y eso nos enorgullece porque cumplimos con aquel viejo dicho de ¡En vida, hermano! ¡En vida! Otra actividad de Calpes es la entrega de la presea Santa Clara de Asís a los productores de programas de radio y TV que se especializan en tópicos culturales y en ayuda a la comunidad. Para realizar eventos necesitamos fondos monetarios y para esto, la bondad y calidad de los artistas nacionales es puesta a la disposición de Calpes. Y así, llevamos tres tardes de buenas épocas. Una forma artística de apoyar el talento nacional y rescatar la música de ese pasado y presente glorioso. Calpes sigue brillando con los talleres de locución que impartimos dos veces al año apoyados por la empresa privada y el Ministerio de Gobernación. Hay muchos proyectos por hacer. Esto es solo el principio. De nuestros socios dependerá el éxito de Calpes. Interesantísimo, mejor nos salió. Mira, ¿qué es Calpes, amigos televidentes? Una sesión de locutores, tanto de radio y televisión, que pretenden rescatar la memoria musical de las buenas épocas y, como dice Mario, combinar con lo nuevo, Mario. Exacto. Y también promover la cultura, promover el buen hablar, el buen decir en la radio y la televisión. O sea, por eso es que con Gobernación tenemos siempre esa alianza estratégica para que nos, al menos nos dan un local. Pues recuerda que no tenemos local. Somos una asociación prácticamente gateando, ¿no? O sea, somos niñitos por ahora, ¿no? No hemos madurado porque somos nuevos. ¿Cuántos años? Son ya cuatro. Ya son cuatro años, pero en cuatro años hemos, bueno, la primera actividad que tuvimos fue presentar el principito en luz negra. O sea, psicodélico, todo aquello, los personajes flotando porque eran de animados, eran de caricaturas. O sea, niños y jóvenes vestidos como el cuento del principito, pero fluorescente. Entonces se veía que flotaban en el set. Dirás, qué bonito. Entonces, niños de gratis, lo hicimos de gratis porque la cultura no se anda cobrando, ¿no? Entonces, hicimos eso. Claro, nos ayudaron laboratorios Vijosa, que ellos son muy abiertos. Muy receptivo el doctor Víctor Jorrez Saca. Sí, exacto. Entonces, él nos ayudó incluso con algunas cuestiones que había para regalarle a los niños, ¿no? Y también conseguimos con almacenes imán que nos regalaran. Mira, hicimos varias cositas, pero hay que quedar bien con todos, ¿no? Sí. Entonces, el principito fue la primera obra. Luego continuamos con la entrega del primer micrófono de oro, de plata. De plata. O de lata, no sé, alguno. No, pero oficialmente es el micrófono de plata. Sí, es el micrófono de plata. Luego hicimos la entrega que solo se hace en Italia y en Argentina. En esos dos países se hace la entrega de Santa, fíjate bien, es una virgen que es la pionera y la patrona de las comunicaciones, pero pocos lo sabemos porque no se promueve mucho. Porque los locutores no tenemos santos, ¿no? No. Es que nosotros, perdón, nosotros somos los santos, perdóneme. San Mario, résele a San Mario, mis amigos de la cabina. No, ¿sabes qué? Regalamos una virgen. Sí, la alcancé a ver en las tomas. Y esto es para precisamente los programas culturales, por ejemplo, en Radio El Mundo, Radio Clásica, que hacen programas de música clásica o también programas que entretienen como Sergio Gallardo con su 1900 ayer o como Eduardo Fuentes que tiene otro programa en Radio Clásica. Luego los que hacen programas infantiles para la Radio Uca. Ah, no, Uca. Upa, Upa, perdón. Upa. Y así, hombre, hay, hay. Realmente en radio y televisión también se hacen programas culturales. Entonces, hay que premiarles también. Entonces, por eso nació ese otro premio, pero ese se da cada tres, cuatro años. Ok. Porque no hay mucha cultura que se haga en radio y televisión. A eso quiero llegar, Mario Meléndez. ¿Qué será que lo que es cultura en nuestro país no es muy reconocida? Ya digo periodistas, locutores, columnistas, escritores, poetas. Sí, mira, yo no sé por qué hay, hay, hay cierto rechazo y poca colaboración y poco apoyo hacia cosas que tienen relación con la cultura, ¿no? Todo el mundo dice que no, que no es comercial. Si la cultura nunca ha sido comercial, si la cultura es para modificar y para esculpir personalidad, para, o sea, eso, quien gana es el ser humano mismo. como todos en este caso, ¿no? Si tenemos una población más educada, más, entonces, todos ganamos, no es cuestión de que, ay, yo no gano nada. Entonces, es un concepto que muchas veces no sé por qué, que eso no, eso no es comercial. Entonces, a veces, por eso es que nadie crea. Tú puedes tener un programa cultural y todo eso, pero nadie te lo apoya. No hay clientes. Entonces, siento yo que como que las agencias de publicidad no están enfocando la verdadera razón de la cultura. Entonces, creen de que, de que van a cambiar de canal o que van a cambiar de radio porque están hablando de la historia del Salvador o de, no sé, o cómo ser una mejor persona o cómo ayudar al medio ambiente. qué puedes hacer tú para mejorar el cambio climático o evitar, o sea, todas esas cosas, a veces, no, eso no es comercial. Sí, no es comercial, pero sí nos atañe a todos, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, ahí va la cosa. Yo ya no quiero seguir porque entonces me vas a cerrar el canal. Pero es mucho, no es mucho pedir lo que es el entretenimiento, ¿verdad? Y un sano entretenimiento y los locutores es como la talla de Mario, eso es lo que es, culturizar. Finalizamos, Marito, y quiero que, por favor, ante la cámara me presentes este e invites este evento del día de mañana que no lo vamos a perder a partir de la una y media y vamos a ir a almorzar. Exacto, no es, no hay que, es que si usted se lo pierde, entonces la lluvia de buena vibración no llegará a usted. Así es. Estará todo el sábado de mal humor si no va a esta tarde de buenas épocas, para este sábado de una treinta a cinco treinta de la tarde en el Sombrero Azul en Santa Tecla habrá un desfile de grandes artistas como Tony Acosta, Alirio Guerra de los Juniors, luego tienes también a José Montoya de los Beats y Jimmy Sax que es el internacional, Jimmy Sax te canta canciones de Fran Sinatra, de Fran Sinatra, a mi manera, a mi manera, uy, cuando canta esa todo el mundo quiere que la repita y así te digo, es una muy buena oportunidad para ir en familia, ¿no? Ir con la mamá, con el papá, la suegra y una tarde bonita es fin de mes, así que están invitados. A partir de la una con treinta minutos del día, sábado treinta de abril, Mario, un gusto enorme. Por favor, la coyuntura, yo te voy a tener en este set porque es necesaria la culturización. Mario, que Dios te bendiga mucho. Gracias igual y a los televidentes, felicidades. Sobre todo, gracias a usted, amigo televidente que siempre está con nosotros durante esta hora. Como decimos por acá, en la próxima habrá mucho más. Si la gripe te pega fuerte, con fiebre y dolores y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora. que es especialista. Una financiera